Por supuesto, en realidad durante toda la semana pasada hemos recibido pedidos muy angustiosos por parte del sector en donde, bueno, hay un sector gastronómico puntualmente pero atrás del sector gastronómico hay muchas familias que viven desde mozos los que venden todo lo que es proveeduría, lo que tiene que ver con toda la mercadería que uno ve en un bar o en un restaurante y la verdad que es una situación de angustia tan grande la que están viviendo que, bueno, el nivel de frustración y de ansiedad que puede llevar hasta algún punto a un daño psicológico muy grande que se observa en muchos de los que están sufriendo tan fuertemente la pandemia como es estos sectores, nos pedían por favor y desde ese lugar, desde esa angustia, nosotros hemos cumplido con lo que ya manifestamos la semana pasada y la semana pasada cuando se hizo la restricción a fase 1, le llamemos desde Yerba Buena, nosotros en abril tuvimos 488 casos y para que se den una idea, en una semana y hoy estamos alrededor de 220 casos, es decir, bajamos los casos pero entendemos que el sistema de salud está colapsando que se tiene que analizar todo el continente de la provincia entonces también decimos, bueno, no es que estamos permitiendo que haya un movimiento realmente grande hoy en día la gente sale muy poco, está muy complicado económicamente hay que verlo desde la posibilidad que pueda trabajar un sector que realmente está muy angustiado, en una situación muy difícil Yo creo que toda la sociedad está angustiada y tensionada Sí, pero está un poquito más complicado el que no tiene asegurado el llevar el recurso económico todos los días a su casa Y en ese nicho están los bares y restaurantes Y por supuesto, sí, sí, y todo lo que significa la vuelta porque, a ver, esto es un sistema más complejo que hay trabajo de manera directa e indirecta Y lo peor, porque capaz que trabajan poco la frustración por no poder trabajar eso también es un elemento que no es menor y que advierto, advertimos desde nuestro gobierno local que se puede transformar en un elemento de violencia en donde el cóctel de la pandemia con la salud la situación económica, la situación psicológica de toda la sociedad, como bien vos lo decías más la situación de violencia que se está dando en algunos puntos si no escuchamos, se puede terminar ese cóctel puede ser bastante complejo para nuestra provincia para nuestra ciudad Entonces entendemos que esto es como destapar un poquito la olla a presión permitir trabajar, permitir un mínimo de funcionamiento y también plantear el concepto de lo que venimos hablando hace meses esta convivencia con la pandemia seguramente en algún tiempo vamos a volver en otro momento vamos a volver a abrir, a cerrar El efecto válvula Claro, el efecto válvula, como vos decís eso ocurre en el mundo pero hoy entendemos que la situación está tan grave en términos sociales, económicos que es muy importante permitir eso y además te agrego algo cuando fue la semana pasada nosotros fuimos noticias sobre todo por haber cerrado la ciudad eso también tiene que ver con esta decisión Pero hubo una obediencia o desobediencia porque cuando hablamos con el señor Argero decía que estaba prohibido ir a comprar por ejemplo en Gómez Pardo pero después veíamos que no había control una cosa es la sugerencia, otra cosa es la obediencia social Lo que pasa es que Gómez Pardo está adentro lo que pasa es que yo me refiero sobre todo a los controles al límite de la ciudad adentro de la ciudad nosotros apostamos enormemente a una vocación cívica que ya la tuvimos el año pasado en nuestra ciudad y entiendo que vamos a hacer bien los deberes como lo hicimos el año pasado o como lo hicimos después en abril cuando vino la ministra Roxana Chala y tuvimos una reunión que ese mismo día salió la sugerencia de bajar el horario nocturno a 23 de terminar con la noche porque la fiesta clandestina las reuniones clandestinas le llamemos ¿Han bajado en Yerobuena? Ha bajado la cantidad de casos, sí No lo digo de la cantidad de denuncias porque una cuestión son las fiestas clandestinas otra cosa son las reuniones sociales o familiares Sí, se ha bajado e incluso lo que tiene Yerobuena de beneficioso es la posibilidad del aire libre o sea una ciudad que tiene la posibilidad de que hay muchas casas que se pueden juntar al aire libre y eso es muy bueno Ahora, cuando se juntan en un lugar cerrado ahí está la complicación por eso la gastronomía hasta permite una salida a eso si uno va a una casa, por ejemplo hay alguien que toma todos los cubiertos, todos los platos y si alguien está contagiado puede dejar el bicho en la casa en cambio en la gastronomía cada uno tiene su plato, su cubierto, su vaso el contacto es solamente con las bebidas en general por lo tanto también hay una gastronomía segura y apostamos así como a una fortaleza en nuestra ciudad yo hace tiempo venimos nosotros promocionando nuestra gastronomía es una gastronomía segura y no han habido mayores inconvenientes vinculados a la gastronomía por ahí se la estigmatiza a la gastronomía pero es una forma, digamos, en donde la familia que come en su casa puede ir perfectamente a un restaurante y de paso también permitimos un mínimo funcionamiento a la economía ¿hasta cuándo tiene vigencia este decreto municipal? hasta el viernes en principio, esto es día a día ¿Vence el viernes? sí, porque el decreto nacional comienza a regir el sábado y domingo pero teniendo en cuenta lo que sucedió el fin de semana pasado y el anterior con el tema comercio, gastronomía el día sábado y domingo, por ejemplo ¿ya tienen definido qué va a pasar con la gastronomía? no, no, de hecho, bueno, justamente ayer estuve en reunión en Casa de Gobierno con el Ministro Acevedo, con el Ministro Maley también y bueno, tocamos estos temas sobre el tema del fin de semana bueno, no todavía, como es un decreto nacional vamos a esperar qué es lo que termina definiendo desde Nación adelanto que le sugerí que veamos la posibilidad de que estemos hasta las 15 o 16 que no vayamos al 100% porque también hay una cuestión analizarla desde Cava a la situación sanitaria de Tucumán me parece un error, digamos, desde Buenos Aires analizarlo desde un decreto del Presidente Fernández me parece que puede haber muchas similitudes pero hay que verlo regionalmente por eso habrá que ver la evolución de las últimas medidas si tenemos el sistema de salud más liberado si es que se da la posibilidad de que los sanatorios destinen más camas o las mismas camas que destinaron el año pasado porque eso también es un tema hoy hay menos camas que el año pasado entonces bueno, si tenemos la misma cantidad si no está saturado por ahí capaz podemos tener una situación un poco más tranquila nosotros reiteramos entonces hasta el viernes todavía no está definido y seguramente viernes espero que tengamos novedades y que no ocurra esto de el sábado a las 8 de la mañana te digan desde las 7 no podías caminar y vos decís pero me estás avisando después entonces creo que ahí tenemos que tener un poquito más de certeza por la incertidumbre también genera desconfianza malestar o sea la gente pregunta y uno son las 23 horas y no sabe que ocurría el otro día entonces bueno virtud de esto y de las reuniones que hemos tenido ayer calculo que entre jueves y viernes vamos a tener ya un panorama más claro y se va a informar claramente pero adelantar y algo que me olvidaba el tema del deporte que mucho no se dice pero todas las organizaciones mundiales vinculadas a la salud hablan de la necesidad y de lo bien que hace el deporte entonces en estos días lindos de sol aprovecharlo a salir a caminar a correr a que dé el sol y eso también es bueno para encarar este proceso de dificultad como la pandemia perdón el fútbol al aire libre o el deporte al aire libre solo menos de 4 personas lo decimos nosotros para que no se generen aglomeraciones y no tengamos ahora una cuestión también o sea los bikers por ejemplo claro yo les pido ahí que hagamos ese esfuerzo de hacer deporte no grupal en ese sentido para no generar problemas pero si propiciamos el deporte y entendemos que el deporte de salud y alguien que está bien entrenado físicamente recibe puedes exhortearlo quizás mucho mejor al virus y esto lo dice un científico no es un criterio nuestro Mariano vamos a seguir creo que es fundamental también las transmisiones el fin de semana a través de los primeros que vamos a tener una cobertura todo el fin de semana para tratar de aclarar también a la gente cómo va a ser el comportamiento en los bares restaurantes locales comerciales servicio público aunque vienen dos temas que lo podrían ayudar a algunos sectores para la menor cantidad de personas circulando el transporte que esta mañana decía es funcional detrás de un reclamo justo que es el tema salarial pero digo no funcional me volví a salir Ariel oportuno oportuno el paro es de UTA y el otro que va a descender la temperatura el fin de semana y cuando baja la temperatura la gente sale menos que siempre tenemos que estar mirando al cielo para que nos salven es tremendo gracias Mariano muchas gracias Omar te dejé picando el tema político porque no tenemos tiempo pero sé que tienes mucho para decir a ver es mucho poco lo que tenés para decir vamos caminando bien en el armado del frente gracias gracias